Antioquia Nita Día Dorado Mañana Cuarenta y uno, cuarenta y cinco Cafeterito Tarde Ochenta y ocho, setenta y dos Cafeterito Tarde Chontico día, cincuenta y cinco, sesenta y tres Zamán de la Suerte, sesenta y nueve, ochenta y ocho Fantástica día, ochenta y cinco, noventa y ocho Cuatro días, cincuenta y cinco, sesenta y cinco Pic tres días, seis sesenta y dos Felicitaciones a todos los ganadores No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir los resultados en tiempo real y conocer las recomendaciones diarias Feliz Tarde